¿Qué es la relación de pareja? Hay cierto nivel de amistad, pero no muy profundo, con derecho al erotismo y entonces en los amigobios somos más buenos amigos, como que quisiéramos ser novios, pero no nos queremos comprometer todavía, ¿verdad? Y entonces ese sería más o menos el nivel. ¿Y cuál es la característica? La gente nos conoce, o sea, sabe que tenemos cierta preferencia el uno por el otro, ¿no? Entonces, porque en el free generalmente ni siquiera tienes que, o sea, comparten a veces los mismos amigos, los mismos círculos sociales. Y en el caso de los amigobios, sí, al menos las amistades sí conocen de, bueno, ella es su amiga. Es cuando nada más dicen, o son amigos, ¿no? Y lo dice uno con una intención, o con una mirada que quiere decir, bueno, hay algo más. Y entonces eso sería. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una buena amistad, se comparte algo de la red social y hay erotismo en esta pareja. O sea, sin embargo, no tienen planes de matrimonio ni a corto ni a largo plazo probablemente, ¿no? Entonces es, me gustas tanto que como que quisiera que fuéramos novios, pero mi intención no es casarme y formar una familia. No estoy seguro si lo quiero o no lo quiero y entonces nos decimos amigobios porque tampoco te voy a presentar como mi novia formal porque luego, la realidad es que estos jóvenes muchas veces, cuando uno presenta a la novia formal, la novia o el novio, hablando del hombre o la mujer, pues de repente la familia empieza a presionar, ¿no? Cuando se van a casar. Cuando se van a casar, ya llevan tanto tiempo, porque no conozco a la familia, algunos de ellos, ¿no? Y entonces de repente hay jóvenes que esta presión es muy importante, sobre todo cuando los papás tienen la expectativa de que se casen y de que se casen a determinada edad. Los padres eligen y entonces empiezan a presionar, ya tienes tantos años, ya cásate, ¿no? Y entonces esto los hace que deciden, bueno, no voy a decir que somos novios. Entonces, bueno, son amigobios. Están los amigantes y estas son parejas, amigos y amantes, ¿no? En donde tenemos una cierta amistad y somos amantes porque la palabra amante tiene que ver cuando uno de los dos tiene otra pareja de más. Aquí sí ya no son parejas, sí, y tu cara tiene toda la razón, porque ahí es una circunstancia de preguntarse y de cuestionarse mucho. ¿Y cómo se llaman? Amigantes. Amigantes. Y esto es muy frecuente ver hoy en día porque hay muchos jóvenes solteros y mujeres solteras que tienen novio y tienen un amante. O sea, tienen estas dos cosas. Y entonces esos son los amigantes, ¿no? O el joven tiene una novia y dice, yo tengo mi novia, pero también ando con una amiga, ¿no? Y entonces, bueno, pues es mi amigante. O salgo con otra persona en otros momentos. Y entonces aquí se está viendo en muchas ocasiones una relación de infidelidad que no es válido, ¿no? No es válido, pero existe. Porque la otra persona no sabe lo que está pasando. Yo digo que de todo se vale siempre y cuando las cartas estén puestas sobre la mesa y todos podamos elegir y saber como qué le tiramos, ¿no? Sí, pues nosotros vamos a ir a una cápsula. Acompáñanos a ver eso que estás pensando. En el siglo XIV la iglesia prohíbe la soltería. Porque ¿quiénes eran solteros? Homosexuales, lesbianas, gente que tenía múltiples parejas, gente que no quería someterse a un hombre, mujeres que no querían ser dominadas por un hombre. Prohíbe la soltería y ordena que todos solteros y solteras deben entrar a monasterios. Y que todos los otros deben organizarse. Mujer sometida a varón. Juan Jacobo Rousseau, en su libro Emilio o de la educación, dice, él es ateo, pero dice que la familia natural es que el hombre mande a la mujer y la mujer a los hijos. Y entonces lo que era una familia cristiana dogmática, que los cristianos la tomaron de una familia romana esclavista, ahora la ciencia lo avalaba. Porque queremos que toda la gente se case. Y además en ese modelo. Yo creo que la familia va a desaparecer. Este modelo que está desapareciendo. Yo propongo valores del pasado que retomemos. Responsabilidad nos sirve. Respeto nos sirve. Pero propongo valores que no existían en el pasado y que hoy necesitamos para vivir la doctrina de los derechos humanos. ¿Cuál? Derecho a decidir. Con quién reproducirme o no. Con quién acostarme o no. Con quién, a quién amar o no. Y que no a todas las personas les funciona para empezar la pareja. Hay gente que necesita tría. Pero además hay gente que no le funciona la heterosexualidad. Si yo no tengo ese mínimo derecho de espacio vital, no puedo decidir mi vida. La gente cree que si se empieza a vivir sus verdaderos deseos, va a ser irrefrenable. Va a ser un monstruo. El mundo se va a acabar y voy a acabar en drogas, alcohol y tirado ahí en San Juan de Dios. En vez de aceptar que nuestra sociedad ya tiene diversidad de familias. Que la democracia también entre a mi casa. Sigamos lo que dice el IFE. El IFE dice que democracia es alternancia en el poder. Para empezar, ¿no? Ok. Alternancia en el poder en el noviazgo. Democracia en la familia. Que no siempre decide el hombre, el papá. O cuando el papá no está, que no siempre decida la mamá. O cuando aún está el papá y siempre decide la mamá, que no siempre decide ella. ¿Y los hijos? ¿Y la abuela? ¿Y el sobrino que ahí vive? Segundo, dice el IFE, no violencia, sino diálogo. Eso es democracia. Órale. A la casa. Nada de violencia. Diálogo. Y tercero, dice el IFE, democracia es diversidad. Pluralidad. Derecho a ser diferente. Derecho a pensar diferente. Y entonces que tu pareja le vaya a otro partido político. O al menos otro equipo de fútbol. No digamos otra religión. O otra orientación sexual. O otra forma de establecer un vínculo de pareja. Decir no me quiero casar. O no, yo he decidido no tener hijos. Creo que al democratizar la familia, tendríamos entonces la propuesta de que mi hijo o mi hija genere vínculos de unión, respetables, dignos, aunque no se parezcan a los de la abuela. A lo mejor la abuela va a estar agradecida que su nieta no viva lo que ella vivió.